¡Vámonos! ¡Vámonos! El día de hoy toca irnos con papá que está en Saltillo. Voy a viajar con los dos niños sola. Mi primer viaje sola con ellos, con los dos. A ver qué tal nos va. Vamos a Monterrey de ahí. Pasa papá por nosotros para ir a Saltillo. Bueno, aquí pinta. No. Donde tú quieras. Muy bien. ¿Te gusta tu desayuno? Aquí estoy con Santi. Vamos a comprarle un dulce para el avión. ¿Sí? Sí. Y mi mamá y mi hermano me están ayudando en lo que entramos. Pero realmente sí voy a ir sola con los dos bebés. A ver qué tal me va. Ya voy a Monterrey. ¿Qué te compré? ¿Qué son? Los bebés. ¿Qué? Lo voy a ir al avión. Qué padre. Está súper emocionado. Vean, los traigo iguales. Solo que él, pants rojo, pero la playera es igual a la de Noah. Va a identificar a mis hijos. Y él con azulito. ¡Ay! ¡No me lo quite! Ya nos vamos. Fue un show. Estoy sudando. Por no documentar maletas, nada más me arruiné la vida el día de hoy. Pero logramos. Les voy a enseñar una muñequera. Bueno, es un arnés de seguridad que le compré a Santi para que no se me escapara. Yo siempre critiqué a las personas que le ponían como correr a sus hijos. No es como tal correr porque va de mano a mano, pero creo que sí es necesario si va sola. Para que no se escape, porque ya como que se echa a correr, mejor lo tengo bien protegido. Vente. ¿Te da miedo o qué? ¿Estás feliz? ¿Ya te quería subir otra vez? Sí. Ya vamos. Te tocó en la ventana. Sí. Bueno, nos vemos en Monterrey. Dile. Nos vemos en Monterrey. Nos vemos en Monterrey. ¡Nos vemos en Monterrey! ¡Hasta volviendo next! ¡Hasta volviendo! Siempre hay que traerles botanita Que se mantenga quieto en su asiento ¿Verdad? ¿Qué son? Gomas ¿Gomas? Gomitas ¿Se vendaron? No Este es el arnés Que le compré hasta aquí Tú te pones No, yo Sí, este te lo pones tú Y la otra parte yo Ya se los enseño bien Listo ¿A quién voy a grabar? ¿Cuál virgen? ¿Cuál virgen? Es una monja Es una virgen de Baradupe Ay, Santiago, me hiciste reír muchísimo Es de María Ay, ¿qué haces? Todo disparramado ahí No, 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 vean Maleta 1, maleta 2 Documentos Tuve que traer el car seat Porque el regreso es en carro Y la carreola la estamos esperando Y les juro que sin esto Santiago ya se me hubiera ido hace mucho ¿Verdad? Sí Estuvo muy chistoso que en nuestro abuelo Venía una monjita Y Santi pensó que era la Virgen María Y decía Virgen María Virgen María Ahí va Vamos por ella Una parada obligatoria Porque Después de cargar tanto Mejor esperamos a Pape aquí ¿Verdad? ¿Qué te compré? Ay, sí Ay, sí ¿Qué te compré, mamá? ¿Frutita? Frutita Llegamos con muchísima hambre Llegamos muertos de hambre Porque Se me fue que no sea tan efectivo Para comprar en el avión Pero ya estamos sanos y salvos acá ¿Verdad? Te acordamos del avión Santi estaba súper feliz Pero bueno, estamos esperando a Cris Y... Ay, qué rojo Pero bueno Todo bien Ya les contaré luego mis Múltiples tips Para viajar sola con niños Pero esto Es una maravilla Una parada obligatoria En la tienda de Beli Beto ¿Con papá? Está muy bien Te estás probando Te está probando una Un suéter del conejo Malapata No, ahí no hay baño Era para probártela Ahí está la playera de Beto A ver Vamos a comprarte algo a ti ¿Ese? ¿Ese de Beto? Ah, no, este No te acuerdas de los... A ver, ven Te ayuda o yo lavo Lame la mano Bueno, para cerrar el día Bueno, la noche ya Vamos apenas a comer Y papá nos trajo a estos pollos Y ahí viene, de hecho Con la silla de Noah Bye, Noah Bye, Noah Mis dos jovencitos ¿Son mis amigos? ¿Son mis dos amigos? ¿Tú quieres agua, amor? Sí Obviamente, también Llegamos a Pastelería Leti Que sale en Belli y Beto Y era el sueño también De Santi A ver si encuentra Un pastel de Belli y Beto Vamos a comprar Un cupcake de Belli y Beto Toma Ponte cubrebox Santi Hola Sí, gracias Sí, pero no, no Déjalos ahí No, déjalos Déjalos Salud ¿Qué te compraste? Un pastelito Wow ¿Y de dónde es tu pastel? De Pastelería Leti De Pastelería Leti Ay, no se ve ahí ¿Qué se están comiendo? Un pastel de Pastelería Leti Un pastelito ¿Te voy a mencionar En tu video? Todos los días Me he estado durmiendo A las 4 de la mañana Me he despertado A las 3 y media de la tarde Me he sentido pesado Cansado Harto Pero feliz por el Repelito Eclipse Ajá Es la primera mañana Que paso con ustedes Aquí en Saltillo No sé cómo la estén viendo Pero si te das cuenta Todos no hay tráfico Tú estás muy light Y esta cosa Del Pastelería Leti La hemos visto 300 veces En el programa De Santi De Beli Bet De hecho se compró La mochila Luego les enseñas Qué te compraste Está bueno El Chocoflame La verdad Si no No voy a decir Está rico Yo me compré Unas empanadas De cajetas Pero no me las he terminado Pero está bien También Mamá Mami Otra vez No, pero tienes que Tienes que pegarle La cosita Ahí está atrás Pareces una estatua Bueno, esto fue lo que escogió De la tienda de Beli Beto Aparte de la sudadera Y el perfume de Beto Que es este de acá Y que no sé dónde dejó la tapita Pero huele rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video